Después de un arduo trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia en el municipio de Chayapata para dar con los autores del lamentable hecho del secuestro suscitado el pasado 3 de noviembre, efectivos policiales aprendieron a seis personas involucradas en este caso. Esta organización criminal se trata de un caso donde los componentes de esta organización criminal realizaban una planificación previa antes de cometer este hecho ilícito. Es así que se constituyeron en esta tienda porque sabían que el empresario, padre de la víctima, podía pagar ese monto de dinero. El trabajo que desarrollan efectivos policiales en este municipio es arduo, ya que aún se sigue tras las pistas de tres de los secuestradores. Se presume que ciudadanos peruanos también hayan participado en este lamentable hecho. Una vez que realizan la planificación, luego de varios días de ver quiénes habitaban ese domicilio donde funciona la tienda, la rutina, los horarios, qué labor cumplía el esposo de la víctima, otro joven que también es de lugar, quienes habitaban el entorno familiar, quienes habitaban el entorno familiar es que proceden luego de varios días, reitero, de planificación previa a cometer este delito. Para proceder a la liberación de Maribel Coba, de 28 años de edad, dos secuestradores habrían pedido la suma de 700 mil dólares, los cuales fueron entregados por el padre de la víctima. Anunciar de manera oficial a la opinión pública que este caso de secuestro ocurrido en fecha 3, sábado 3 de noviembre del presente año, ha sido esclarecido. Más allá del monto de dinero, lo importante es que un trabajo profesional de personal de inteligencia, en coordinación con otras unidades operativas, han permitido, y gracias al trabajo de negociador, de igual manera que teníamos jefe policial, rescatar con vida a Maribel Coba Mamani, de 28 años de edad, cuál era el objetivo principal que teníamos como policía boliviana. Para continuar con el proceso de investigación, efectivos policiales continúan realizando diferentes trabajos en el departamento de Oruro para dar con los tres prófugos de este lamentable hecho.